Dios no se olvida de tus sueños, cómo alcanzarlos a pesar de los obstáculos. Si estás aquí, es porque algo en tu interior sabe que tus sueños todavía viven. No importa los desafíos, los contratiempos o las voces negativas, esos sueños no están muertos, solo esperan que los vuelvas a encender. Si sientes que estás destinado a algo más grande, este vídeo es para ti. Haz clic en me gusta si estás listo para reavivar esos sueños enterrados y suscríbete al canal para caminar juntos hacia tu destino. Es hora de recordar lo que Dios puso en tu corazón. Comenzamos. Todos nosotros tenemos cosas que estamos creyendo a recibir, cosas que queremos lograr. En lo profundo, las sentimos con mucha fuerza. Sabemos que son parte de nuestro destino, pero entonces nos golpean algunos reveses. No obtuvimos el ascenso, la relación no funcionó o el informe médico no fue bueno. La vida tiene cierta manera de derribar nuestros sueños. Pueden quedar enterrados bajo el desánimo, enterrados debajo de errores pasados. Estos sueños están enterrados debajo del rechazo, el divorcio, el fracaso y las voces negativas. Es fácil conformarse con la mediocridad cuando todos tenemos este potencial enterrado por dentro. Pero solo porque usted se haya rendido no significa que Dios se haya rendido. Su sueño puede estar enterrado en un lugar tenebroso, pero las buenas noticias son que está vivo. No es demasiado tarde para verlo suceder. Todos hemos pasado por decisiones y malas decisiones a medida que la vida sucede a nuestro alrededor. Pero en lugar de recordar las heridas, los fracasos y lo que no funcionó, la clave para alcanzar su destino es recordar su sueño. Recuerde lo que Dios le prometió. Recuerde lo que le ha susurrado en medio de la noche. La Escritura llama a estos sueños las peticiones secretas de su corazón. Son cosas que es posible que no le haya dicho nadie más. Parecen imposibles. Cada vez le dice que no van a suceder. Usted los ha suprimido, pero Dios está diciendo, todavía voy a hacer lo que te prometí. Lo hablé y lo puse en tu corazón. Quizá no haya sucedido todavía, pero soy fiel a mi palabra. Viene en camino. Si usted comienza a creer nuevamente, a recuperar su pasión, a avivar su fe, Dios va a resucitar lo que usted pensó que estaba muerto. Quizá lo ha intentado y haya fallado, y eso fue hace mucho tiempo, pero los sueños a los que usted ha renunciado van a regresar de pronto a la vida. Los problemas que parecían permanentes repentinamente van a cambiar. Lo que debería haber tomado años en ser restaurado, Dios se lo va a dar en una fracción del tiempo. Él tiene la última palabra. No ha cambiado de opinión. No permita que las circunstancias lo convenzan de no hacerlo. Probablemente no entienda por qué sucedió algo. Por qué una persona se alejó. Por qué quedó postrado con esa enfermedad. ¿Por qué su negocio no sobrevivió? Usted estaba haciendo lo correcto, pero sucedió lo malo. Todo es parte del proceso. Cada situación injusta, cada demora y cada puerta cerrada no es un revés. Es una preparación para que Dios lo lleve a donde Él quiere que usted esté. Quizá le esté tomando mucho tiempo y es posible que no vea cómo podría suceder. Pero todo lo que se necesita es un toque del favor de Dios. ¿Por qué está recordando la herida, la decepción y las veces que no funcionó? Dele la vuelta y comience a recordar su sueño. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en su corazón? ¿De qué solía estar emocionado? ¿Por qué piensa que es demasiado tarde, demasiado grande, que no es posible? ¿Por qué no cree poder escribir el libro, comenzar el negocio, ver la relación restaurada o terminar la escuela? Recupere su pasión. Usted no ha perdido su oportunidad ni ha tenido demasiados tiempos malos. Usted no tiene escasez ni se le ha dado menos de lo debido. Cuando Dios sopló su vida en usted, puso dentro de usted todo lo necesario para cumplir con su destino. La gente no lo puede detener y tampoco lo harán las malas decisiones, las decepciones o la pérdida. El Dios Altísimo está de su lado. Usted tiene sangre real fluyendo por sus venas. Usted tiene semillas de grandeza. Hay sueños en usted tan grandes que no puede lograrlos por sí solo. Va a requerir que se conecte con su creador. Creyendo que usted es una persona de destino. Sabiendo que Dios está dirigiendo sus pasos. Todos enfrentamos desafíos, pero no tenemos que desanimarnos. Dios controla todo el universo. Él no va a permitir que nada nos suceda a menos que tenga una manera de sacar algo bueno de ello. Pero usted tiene que avivar su don. Usted todavía puede lograr sus sueños. Usted todavía puede convertirse en todo lo que fue creado. Cada vez que usted recuerde su sueño, cada vez que usted diga, Señor, gracias por hacerlo suceder, está removiendo un poco de tierra. Lo está excavando. Probablemente haya estado tratando con una enfermedad durante mucho tiempo. Al inicio usted creyó que se recuperaría. Pero ahora han pasado años. Usted ha aprendido a vivir con ello. Lo que sucedió es que su sanidad, su avance, su libertad ha quedado enterrado. Siguen en usted. Siguen vivos. Si usted recupera su fuego, si comienza a creer de nuevo, Dios puede hacerlo suceder. Cuando usted está pensando, nunca va a suceder. He recibido tantos reportes negativos. Es como poner más tierra sobre él. Eso es enterrarlo más profundo. ¿Por qué no saca su pala y comienza a remover la tierra? ¿Cómo se hace eso? Pues diga, Señor, gracias que estás restaurando mi salud. Gracias que soy libre de esta adicción. Libre de esta depresión. Gracias que mis mejores días están delante de mí. Si usted sigue hablando así, el sueño que había estado enterrado volverá a la vida. Eso es lo que le permite a Dios hacer grandes cosas. Él es movido por nuestra fe. No es movido por nuestras dudas, por nuestro desánimo o por nuestras quejas. Pero Joel, nunca conoceré a la persona indicada. He sido lastimado demasiadas veces. Usted está recordando lo equivocado. Mientras usted more en la herida, se va a atorar. Comience a recordar el sueño. Señor, tú dijiste que traerías a la persona perfecta a mi vida. Quiero agradecerte por una conexión divina. Alguien mejor de lo que hubiera imaginado. Deje de decir, nunca cumpliré con mi meta. Nunca obtendré este ascenso. No tengo talento. Lo he intentado, pero siempre me dejan de lado. Eso es enterrar el sueño. Echar más tierra sobre él. Usted necesita conseguir una pala y comenzar a excavar ese sueño. Es posible que usted haya estado haciendo esto durante tanto tiempo que necesite una excavadora. Usted necesita alguna pieza de equipo pesado porque está enterrado profundamente en la oscuridad. Usted lo puede excavar y traerlo a la vida. Empieza en su pensamiento, en lo que está creyendo y en lo que está diciendo. No más. Nunca va a suceder. Nunca voy a tener una casa bonita o a obtener mi título. No. Usted tiene que decir, estoy rodeado por el favor de Dios. Las bendiciones me están persiguiendo. Como me deleito en el Señor, me dará los deseos de mi corazón. Lo que haya puesto Dios en el interior, sin importar hace cuánto tiempo, sin importar lo imposible que parezca, le estoy pidiendo que lo avive. Usted tiene que entrar en acuerdo con Dios. Él es el dador de sueños. Él es quien puso ese deseo en usted. Quizá necesite estar a solas, en silencio y buscar en su corazón. Dígale, Dios, cualquier cosa que yo haya enterrado, cualquier cosa a la que haya renunciado, muéstrame que es. Dios, no me permitas morir con sueños todavía enterrados. Eso fue lo que hizo Caleb. Cuando él y Josué eran jóvenes, fueron enviados a espiar la tierra prometida. Volvieron y le dijeron a Moisés y a todo el pueblo de Israel, vamos enseguida a tomar la tierra. Seguro que podemos conquistarla. Pero los otros diez espías dijeron justo lo opuesto, hablando solamente de grandes ciudades fortificadas y de gigantes que los hacían sentir como saltamontes. Los israelitas, unos dos millones de personas, quedaron aterrorizados por el informe negativo y aunque estaban acampando fuera de la tierra prometida, dieron la vuelta y ese grupo de personas nunca entró. Me puedo imaginar que Caleb se desanimó. Él sabía que deberían haber entrado. Dios puso ese sueño en su corazón, pero no sucedió. Parecía como si las otras personas lo hubieran detenido de llegar a su destino. Eso hubiera sido el final de la historia de Caleb, lo cual podría haber sido muy malo para él porque había tenido algunos contratiempos injustos. Su sueño había quedado enterrado, pero no era su culpa. La mayoría de la gente se habría rendido y se habrían conformado donde estaban. Pero no Caleb. La verdadera marca de un campeón es que a pesar de que se le eche un poco de tierra a un sueño, en lugar de dejarlo que se entierre, siguen quitándole la tierra. Siguen buscando nuevas maneras para avanzar, creyendo que vendrán nuevas oportunidades. 40 años más tarde, cuando Caleb tenía 85 años, todavía podía sentir su sueño agitándose en su interior. No estaba sentado por allí sintiendo lástima por sí mismo diciendo, realmente lo intenté. Si solamente esas otras personas hubieran hecho lo correcto. Si solamente no hubieran tenido esos malos momentos. Estaba tan cerca. Supongo que no debía ser. A los 85, Caleb volvió a ese mismo monte donde todavía vivían los gigantes. El mismo lugar al que otros se habían rehusado a ir. Y dijo, dame pues ahora este monte. Lo significativo es que había tres gigantes viviendo en ese monte. Tres goliaths. Había muchas otras montañas con menos oposición que podrían haber sido mucho más fáciles de conquistar. Puedo escuchar a un amigo decir, vamos Caleb, tienes 85 años. Mira, toma este monte fácil en lugar de ese. Él podría haber dicho, no, gracias. No me voy a conformar con la mediocridad cuando Dios ha puesto grandeza en mí. Quiero ese monte. Ese es el sueño que ha estado quemando en mí durante todos estos años. Él lo avivó. 40 años después que se le dio el sueño, fue y conquistó el monte que Dios le había prometido. El sueño se cumplió. ¿Alguna vez ha permitido que algún sueño quede enterrado en usted? En cierto tiempo, usted pensó que podría hacer algo grande. Posiblemente pensó que podría liderar una empresa o romper una adicción, pero eso fue hace mucho tiempo. Usted pasó por algunos malos momentos que no fueron culpa suya. Usted tiene una buena excusa para conformarse. Nadie lo culparía si lo hiciera, pero Dios me envió a encender un fuego dentro de usted. Ese sueño todavía está vivo. Probablemente haya tratado de hacerlo suceder hace un año o hace cinco años o hace 40 años, pero no funcionó. Nadie lo ayudó y nadie lo alentó. Dios le está diciendo que haga como Caleb. Ve y vuelve a intentarlo. Este es tu tiempo. Este es tu momento. Tu destino te está llamando. Usted tiene que ser como Caleb. No puede tener un espíritu que se rinda y tome la salida fácil. No se conforme con menos que su sueño y no se rehúse a entrar en la pelea. Su destino está en riesgo. Si no aviva sus dones, podría perderse de lo que usted fue creado. Quizá haya sido derribado, pero tiene que volver a levantarse y decir, Dios, dame pues ahora este monte. No quiero un sustituto. No quiero lo segundo mejor. No quiero menos que eso. Dios, estoy yendo en pos de lo que pusiste en mi corazón. Cuando usted recuerde el sueño, Dios lo ayudará a completar lo que no logró antes. Usted todavía puede convertirse en todo aquello para lo que fue creado. Vi un informe sobre un hombre que fue criado en un ambiente bastante disfuncional, dice Joel Austin. Su padre no era parte de su vida y su madre estaba pocas veces cerca. Creció en una vivienda de bajo ingreso del gobierno. Desde chico tenía el deseo de ser escritor. Fue a la escuela, pero no había estructura en su vida. No había nadie guiándolo. A los 15 abandonó a la escuela sin haber aprendido a leer o escribir. Estaba tan avergonzado que comenzó a beber para tratar de entumecer el dolor. Durante 35 años, todo lo que hizo fue pasar el tiempo en la calle y beber con sus amigos. Pero un día algo se levantó en él como un fuego. Les dijo a sus amigos que había tenido suficiente, que estaba cansado de vivir así y que iba a ser el último trago que lo verían dar en el resto de su vida. Se rieron y pensaron que estaba bromeando. Pero ese día fue un punto de quiebre en su vida. Fue hecho libre del alcohol y nunca lo volvió a tocar. A los 51 años regresó a la escuela y aprendió a leer y a escribir y obtuvo su diploma. Estaba muy orgulloso. Entonces comenzó a escribir poesía. Era un escritor talentoso y elocuente. Ese sueño había quedado enterrado en lo profundo, debajo de la disfunción, de malas decisiones y adicciones, pero seguía vivo. Entró a un concurso de redacción y obtuvo el tercer lugar. Siguió mejorando, puliendo su oficio. Entonces entró a un curso nacional y ganó el premio mayor, el primer lugar. A los 75 años continúa escribiendo e inspirando a la gente, haciéndoles saber que nunca es demasiado tarde para cumplir sus sueños. A lo que usted renunció, Dios no. Lo que usted quería hacer al principio de su vida no se fue porque no funcionara. ¿Sigue en usted? Cuando el profeta Jeremías estaba tan desanimado por estar siendo perseguido y porque se burlaban de él por hablar la palabra, uno habría pensado que renunciaría. Pero de pronto dijo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Creo que hay algunos sueños que arden dentro de usted como fuego. Usted va a sentir a su destino llamándolo. Usted trató de alejarse de ello, cuando no funcionó la primera vez. El préstamo no fue aprobado. No le dieron el papel. El informe no resultó ser bueno. Eso está bien. Este es un nuevo día. Lo que Dios comenzó lo va a terminar. Quizá haya perdido algunas oportunidades, pero Dios sabe cómo compensar el tiempo perdido. Le va a dar otra oportunidad. Dice en el libro de Joel, los compensaré por los años. Es probable que usted haya perdido años porque otras personas lo pusieron en desventaja o a causa de sus propias decisiones, pero Dios sabe cómo compensarlo. Todavía puede llevarlo a donde se supone que debe estar. Previamente compartí que Dios le dio a un sueño de que un día sus padres y sus hermanos se inclinarían delante de él. José debería haber sido más sabio y no contarle su sueño. Hay ciertas cosas que usted debería guardarse. Algunas personas no pueden manejar lo que Dios ha puesto en usted. No lo van a celebrar. Más bien, como los hermanos de José, se van a poner celosos de usted y a empezar a encontrar faltas. Un día José fue a ver a sus diez hermanos que estaban alimentando el ganado de su padre. Cuando se acercó, uno de ellos dijo sarcásticamente, aquí viene el soñador. En el pasado, los hermanos habían estado molestos porque José era el hijo favorito de su padre y porque su padre le había dado a José una túnica especial de muchos colores. Pero ahora estaban mucho más molestos por el sueño que había tenido. Creo que hay algunos sueños que arden dentro de usted como fuego. Usted va a sentir a su destino llamándolo. Ellos estaban ofendidos porque él estaba determinado a romper el molde de la familia, hacer algo mayor de lo que ellos habían hecho, dejar su marca. Habrían estado contentos si él se hubiera conformado con ser promedio y con aceptar el status quo. Pero cuando usted aviva lo que Dios ha puesto en usted, cuando usted cree que tiene semillas de grandeza, déjeme advertirle que no todos lo van a celebrar. Cuando usted tiene un sueño, va a tener algunos detractores. Cuando usted cree que puede vencer la enfermedad y quedar su casa, convencer un negocio o ser exitoso a pesar de los errores pasados, algunas personas se van a poner celosas y a tratar de hacerlo ver mal o a convencerlo de no continuar. ¿De verdad crees que vas a obtener ese ascenso? No tienes la experiencia. ¿En realidad crees que conociste a la persona indicada? No funcionó las últimas tres veces que lo intentaste. Te estás poniendo un poco viejo. Que eso le entre por un oído y le salga por el otro. Los críticos, los fatalistas y los que odian no controlan su destino, Dios sí. No pueden detenerlo de realizar sus sueños. Quizá hagan algo que lo ponga en desventaja, pero Dios sabe cómo tomar lo que estaba pensado para su mal y utilizarlo para promoverlo. Los propios hermanos de José trataron de destruir su sueño. Digo esto con respeto, pero algunas veces sus parientes no lo van a celebrar. Algunas veces las personas más cercanas a usted serán las que menos lo apoyen. Esta es la clave. No se distraiga con pelear batallas que no importan, tratando de probarles quién es usted. Tratando de convencerlos de creer en usted. Usted no necesita su aprobación. Usted tiene la aprobación del Dios Todopoderoso. Déjelos ir. Los que odian van a odiar. Lo que los mueve es el hecho de que usted está avanzando, yendo en por de su destino. Quieren que usted mantenga su sueño enterrado en un lugar tenebroso, para que usted no se levante más alto y los haga ver mal. ¿No se dan cuenta de que Dios también ha puesto sueños en ellos? Si ellos avivaran sus sueños, no estarían celosos. Podrían levantarse más alto y cumplir con su propio propósito. Las personas exitosas, las personas que tienen un sueño y que lo han perseguido, no desperdicien su tiempo viendo lo que todos los demás están haciendo. Están demasiado ocupados enfocándose en lo que Dios ha puesto en su corazón. Si usted va a alcanzar su máximo potencial, tiene que decidirse a estar en ello para un tiempo largo, que no va a permitir que las personas lo convenzan de dejarlo. Usted no va a permitir que las circunstancias lo desalienten, que las demoras lo lleven a rendirse o a que los críticos lo distraigan. Usted va a permanecer enfocado en su meta. Esta es la clave. No tendría esa oposición si no tuviera algo grande en usted. Si ese sueño no estuviera vivo y en camino a cumplirse. Conforme a lo programado, usted no tendría tantas cosas viniendo en su contra. Pero las fuerzas que están a su favor son mayores que las fuerzas que están en su contra. Usted tiene que recordar el siguiente principio. Cuando las cosas negativas suceden, no pueden detener su destino. Son una señal de que usted está en camino a su destino. Esos contratiempos no cancelaron sus sueños. Todo es parte del proceso. La demora, las personas que le hicieron mal o la vez que no funcionó son simplemente otro paso en el camino hacia su destino. Después de trece años de contratiempos y decepciones, José le interpretó un sueño al faraón, quien de inmediato convirtió a José en uno de los hombres de mayor influencia de su época. Años después, hubo una gran hambre en la tierra. La gente estaba en angustia tratando de sobrevivir. Los hermanos de José, los mismos que lo habían lanzado a la cisterna y que lo habían vendido como esclavo, se presentaron en el palacio buscando comprar alimentos. José estaba a cargo del suministro de alimentos y estaban en pie delante de él. Pero no lo reconocieron. Como se puede imaginar, fue bastante dramático para José. Estos eran los hermanos que lo traicionaron y que le causaron tantos años de congojas y dolor. Uno podría pensar que José estaría amargado, enojado y con ánimo de venganza. Esta era su oportunidad para devolvérselas. Y tenía el poder para hacerlo. Pero la escritura dice, José, José reconoció a sus hermanos. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás. No recordó la herida, o la traición, o las noches solitarias, o las veces en las que había estado confundido. Cuando se inclinaron delante de él, recordó la promesa que Dios le había dado. Todas esas dificultades que había sufrido, todo ese tiempo cuando parecía como si hubiera perdido su destino. Todo el tiempo Dios había estado en control dirigiendo sus pasos. Todo era parte del plan de llevarlo a donde se supone que debería estar. Fue pensado para su mal, pero Dios lo volteó y lo usó para su bien. Cuando Dios le da un sueño, cuando pone una promesa en su corazón, no significa que vaya a suceder sin oposición, demoras y adversidades. Van a haber cosas que usted no va a comprender. Usted tendrá muchas oportunidades para desalentarse y frustrarse, pensando que nunca va a suceder. Seguro que no escuché bien a Dios. Nada está saliendo bien. En los momentos duros, usted tiene que hacer lo que José y recordar su sueño. Dios no lo trajo hasta aquí para dejarlo. Usted quizá no lo entienda, pero Dios está en control. Está dirigiendo sus pasos. Ahora haga su parte. Permanezca en fe y mantenga una buena actitud. Que Dios sea quien le haga justicia. Permita que Dios pelee sus batallas. Lo tiene todo resuelto. Bueno, Joel, estoy en el foso. Es un lugar tenebroso. No lo entiendo. No se preocupe, porque viene una caravana para llevarlo a su siguiente parada. Un amigo me mintió. Pasé por un divorcio. Perdí a un ser querido. No se amargué. Es simplemente una desviación de su camino a su destino. El palacio ya viene. La promesa sigue en camino. La escritura habla de esta aflicción leve y pasajera. Cuando usted enfrenta oposición y las cosas no salen como usted espera, reconozca que no es permanente. Ese no es su destino final. Deje de preocuparse por cosas que solamente son temporales, como sucedió con José en la cisterna, la traición, la injusticia, la soledad. Son pasajeras. Ese no es su hogar permanente. Es una parada pasajera. El salmista escribió acerca de cuando anden por el valle del llanto. Cuando anden por el valle del llanto. Y no de establecerse en el valle del llanto. Ni de quedarse atascado en el valle. Ni de construir una casa en el valle. El valle es pasajero. Usted está pasando por él. Ahora mi desafío es dejar de perder el sueño por una parada pasajera. Deje de estar estresado por algo que es solamente por una temporada. No es permanente. En una ocasión, yo estaba en mi jardín trasero y mi césped parecía que estaba muerto. Estaba de color café y desgastado. Llamé al hombre que me ayudaba con la jardinería y le pregunté, ¿qué le pasó a mi césped? ¿Se va a morir? Él dijo, Joel, no está muerto. Simplemente no es temporada. Está completamente vivo. Pero se encuentra dormido en este momento. En unos meses estará tan verde como puede estar. Yo estaba preocupado por algo que era pasajero. Yo pensé que esa era la manera en la que siempre iba a estar. Una vez que caí en cuenta de que era normal, nunca me volví a preocupar. Cuando vi la hierba color café pensé, es solo cuestión de tiempo para que vuelva a estar verde. ¿Se está preocupando por cosas que solamente son pasajeras? ¿Está permitiendo que algo robe su gozo porque piensa que se terminó, que nunca va a funcionar? Su sueño no está muerto. Simplemente no es su temporada. Su tiempo viene. Las personas correctas, las oportunidades adecuadas, la sanidad, la justicia, la restauración van en camino hacia usted. La escritura lo llama una aflicción leve y pasajera y agrega que nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. La aflicción es pasajera, pero la gloria es permanente. Avive lo que está en su interior. Probablemente tenga un sueño que ha enterrado y al que haya renunciado. Necesita sacar su pala y comenzar a agradecerle a Dios que se va a cumplir. Quizás se encuentre en una desviación en este momento o esté pasando por algo que no entiende. No se desanime. Solo está de paso. Es fácil recordar la herida y la decepción. Le estoy pidiendo que recuerde el sueño. Recuerde la promesa. Si usted hace esto, creo que los sueños que ha enterrado volverán a la vida. Las promesas a las que ha renunciado resucitarán. Como lo hizo con José, Dios va a convertir cada piedra de tropiezo en un peldaño. Usted se levantará más alto, logrará sus metas y se convertirá en todo para lo que usted fue creado. Antes de despedirme, quiero invitarte a mi masterclass gratuita donde te enseño cómo reprogramar tu mente subconsciente en dos pasos simples para construir una autoestima poderosa y tomar el control de tus emociones. Si sientes que tus sueños aún viven y que estás destinada a algo más grande, esta clase te ayudará a dejar atrás las reacciones automáticas y a equilibrar todas las áreas de tu vida. Si el vídeo de hoy te ha aportado valor, esta masterclass te llevará aún más profundo en tu sanación personal. Haz clic en la descripción del vídeo donde dice quiero ver la masterclass y accede ahora. El poder de cambiar está en ti. Si te ha inspirado el vídeo de hoy, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios mi sueño está vivo. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo, te mando un gran abrazo y que tengas un gran día. Soy Elias Benson.